El asesinato de José Luis transformó mi vida, en realidad, además de mi carrera. Lo primero que me atravesó fue lo humano, el sentimiento de desgarro que te produce el asesinato de estas características de un amigo tan entrañable, de una persona que era tu co-equiper y encima trabajando con vos en ese momento. José Luis era un tipo muy alegre, era un buen hijo, era un buen padre, un buen hermano, un buen amigo. Era un fin de semana el más fuerte en materia de personajes y de noticias en Pinamar, porque sucedían las fiestas de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, la noche del 24 al 25, y ya la noche del 25 el desfile de Roberto Giordano. En ese momento, año de la fiesta menemista, del 1 a 1. Nosotros con José Luis fuimos a cubrir la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani, como muchísimos otros colegas. Lo que sabemos después es que José Luis se va alrededor de las 5 y 10 de la mañana a la fiesta de Andreani. Cuando él llega a su domicilio ahí en Pinamar, en la calle Rivadavia, lo estaban esperando los secuestradores, que eran el policía Gustavo Preyeso, que es el que termina asesinándolo a José Luis, y los cuatro horneros, que eran una banda de delincuentes comunes que trabajaban para la policía. Lo abordan, lo secuestran dentro de nuestro vehículo, y con el otro vehículo, el de Preyeso, los guían hasta la cava de General Madariaga, que está más o menos a 15 kilómetros de Pinamar. Y ahí Preyeso baja, le pega dos tiros en la nuca a José Luis, y hace que Braga, uno de los horneros, lo meta, meta el cuerpo dentro del vehículo, lo rocíen con combustible y lo prendan fuera. El 25 nosotros habíamos quedado con José Luis, que a las 2 de la tarde él me pasaba a buscar, porque teníamos que salir a hacer la recorrida por los lugares donde estaban todos los personajes que habían llegado para la fiesta, para el desfile de Jordano. Que me lleven al hospital para ver si José Luis había tenido un accidente o no. Pasamos por la comisaría, y atrás de la comisaría de Pinamar estaba la casa del comisario Gómez, en una dependencia de la comisaría. Y ahí lo veo a Gómez parado. Entonces me acerco, le pregunto si sabía algo de José Luis Cabeza, me pregunta ustedes en qué autos se movían, le digo en un Ford Fiesta Blanco, y entonces me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte. Y por el handy habla con la cava donde estaba el resto de la policía. Y dice, me parece que tenemos identificada a la víctima, sería José Luis Cabeza, fotógrafo de noticias. Yo le digo, ¿de qué víctima me está hablando Gómez? Dice, no, que apareció una persona muerta en un campo acá en General Madariaga. Dice, pues ustedes tienen que saber si es o no es José Luis. Me dice, no, no, porque la persona está totalmente carbonizada. Me llevan hasta la cava, estaba el encintado policial ahí. Pregunto si habían encontrado una cámara de fotos, me dicen que no, pero me muestran una serie de rollos fotográficos quemados. Y me muestran un pedazo de una bota, un reloj, y me muestran un manojo de llaves. Y cuando yo veo las llaves, veo las llaves de nuestra oficina. Ellos eran dos laburadores, nos mandaron a hacer un trabajo, que seguro que sabían que esas las consecuencias no lo iban a hacer. No eran unos soldados de guerra que iban y sabían que iban a morir. Y también quiero que recuerden a mi hermano y que lo conozcan, sobre todo los chicos jóvenes, ¿no? Los que están estudiando periodismo y que sepan que se puede ser, que la prensa puede ser libre. Gracias.